1.000 euros, 89.020, 1.000 euros, 12.090, 1.000 euros, 90.890, 1.000 euros. Toni, ¿cómo está el ambiente por ahí en el Palacio Real? Pues la verdad es que después de esos quintos premios tan seguido, parece que la gente se ha tranquilizado algo. Hay que decir que muchos de ellos se llevan desde primera hora de la madrugada y ese cansancio... Espera Toni, que ha ascendido a Palacio lo que es el teatro. En el Palacio no sé, pero en el teatro muy bien. En el teatro real bien, ¿no? En el teatro en el teatro. En el Palacio deben de estar muy tranquilos.